Hola a todos nuestros amigos de Punto Firme TV, lo que suena en la calle y Vallenato FM. Hoy nos encontramos en exclusiva, en la rueda de prensa, donde están todos los artistas que se van a presentar en el Tsunami Vallenato. Así como lo escuchan, regresó el Tsunami Vallenato y más recargado que nunca. Un tsunami donde va a estar lleno de generaciones, tres generaciones en un mismo escenario. ¡Vamos! Hola, aquí nos encontramos con Diomar García, el productor del Tsunami Vallenato. Bienvenido. Un saludo muy cordial. No, el saludo es para nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación. Queremos hacerte una pregunta. ¿Por qué volviste a ser como este Tsunami Vallenato? A ver, no, no. Primero el Vallenato es uno de los géneros más importantes del país, de los que más suenan en la radio, de los que más están en las redes. Habíamos hecho un receso, lo íbamos a hacer apenas de dos años, ¿no? Pero por la pandemia se alargó a cuatro. Ya el año pasado fue imposible hacerlo porque teníamos demasiados shows en todo el país con grandes artistas y resolvimos volver en el 2023 con el Tsunami Vallenato. Pero vemos que este año está más recargado que nunca. Hemos visto que nos van a acompañar en septiembre una cantidad de artistas. Cuéntanos un poco de estos. ¿Cómo lograste unir a todos estos artistas? A ver, primero, pues, con los artistas que tienen un poco más de trayectoria o más tiempo de estar en la música, fueron los creadores, junto con nosotros, del Tsunami Vallenato. Todos accedieron de una vez cuando los invitamos a volver a hacer los Tsunami Vallenatos y los mezclamos con las nuevas figuras como lo son Nelder Dayan, Diego Daza, Rafa Pérez, Daniel Calderón, Anabel Castillo, Karen Lizarazo, Juancho de la Espiella. Unido a los veteranos, como les decimos, Poncho Zuleta, este Tsunami tiene algo especial. Es un homenaje al juglar Poncho Zuleta. Él va a hacer su show acompañado de cuatro acordeoneros, el Cocha Molina, Iván Zuleta, el maestro Chiche Martínez y Beto Villa. ¿También vi algo de Jorge Celedón? Sí, claro. Jorgito Celedón es uno de los artistas principales del Tsunami, junto a Peter Manjarré, Felipe Peláez. Son tantos que se me pasan uno que otro, pero van a estar acompañándonos también en la mayoría de los tsunamis. Qué buena combinación porque aquí vemos que hay artistas, como tú dices, muy antiguos como también artistas muy nuevos y creo que esto nos va mejor dicho a hacer que nos enrumbemos, pero... Sí, claro. Tenemos todos los géneros. Tradicional, Vallenato Nueva Ola, Vallenato Romántico. Tratamos de hacer la mejor combinación en cada una de las ciudades. Eso sí, tenemos alrededor de 15, 16 artistas contratados. En cada ciudad van a ir 10 artistas que los vamos a preseleccionar. La próxima semana ya tendremos, ya lanzaremos las nóminas de cada ciudad y empezaremos la venta de la boletería. Para que estén pendientes de todo esto, ¿dónde podemos encontrar información, redes sociales? Tengo entendido que también lo van a hacer por medio de tu boleta. A ver, vamos a tener en Bogotá el 2 de septiembre en el Coliseo Live, lo vende Taquilla Live. Las demás ciudades, como lo son el 9 de septiembre en Cúcuta, el 16 de septiembre en Bucaramanga, el 23 de septiembre en Medellín, el 30 de septiembre en Cali y el 7 de diciembre en Barranquilla, se van a vender por tu boleta. Bueno, yo tengo una pregunta y creo que esta es como algo que todos queremos saber. ¿Por qué no se va a realizar en Valledupar, que es una ciudad de Vallenato? Bueno, en Valledupar vamos a volver en el 2024, vamos a tener el Tsunami Vallenato, desde ya lo anunciamos y vamos a tener el sábado del Festival Vallenato, vamos a tener el Tsunami Vallenato. Ah, bueno, muchísimas gracias, de verdad vamos a estar súper conectados para que salgan estas fechas, para saber dónde se pueden encontrar las boletas, qué fechas van a ser y demás. Muchísimas gracias, Vale. Gracias a ustedes por apoyar ese gran evento de la música más importante de Colombia, como lo es el género Vallenato. Con Rafa Pérez, aquí en el Tsunami del Vallenato, un Tsunami que va a estar lleno de artistas y por supuesto con Rafa Pérez. Hola, bueno, me siento muy feliz de hacer parte de este selecto grupo de artistas, representantes de la música vallenata, el género más representativo de Colombia y hacer parte de la nueva edición del Tsunami Vallenato. Gracias, Rafa. Bueno, te tenemos una pregunta, ¿qué sientes porque te hayan llamado y hacer parte de este gran equipo? Es una satisfacción muy grande porque yo tuve el privilegio de hacer parte del Tsunami Vallenato en sus primeros años con el grupo Cabras y el hecho de que me llamen en esta ocasión como Rafa Pérez significa que venimos haciendo las cosas bien, venimos trabajando en pro de nuestra música vallenata y que, bueno, son los resultados que saltan a la vista. Gracias a Dios, gracias a nuestros queridos empresarios y seguimos aportando nuestro grano de arena para seguir engrandeciendo nuestra música. Claro que sí, Rafa. La última pregunta ya para dejarte ir. Sabemos que este Tsunami Vallenato tiene tres generaciones, o sea, tenemos desde Jorge Celedón, tenemos hasta Ana del Castillo. Ahora tú, cuéntanos un poco si ya tienen como un repertorio armado, si van a compartir escenario. Bueno, yo pienso que el calor de las presentaciones, la alegría de encontrarnos así como está sucediendo hoy, eso mismo sucede dentro de los conciertos. Vamos a tener la oportunidad de ver colaboraciones entre nosotros en vivo y son inolvidables. Por eso es que la gente no puede perderse de asistir a estos conciertos del Tsunami Vallenato porque sé que van a ser históricos y van a volver a marcar la historia de nuestra música. No se lo pueden perder. Rafa, ¿nos vas a estar acompañando en todas las ciudades? Sí, voy a estar en todas las ciudades. Voy a estar en Bogotá, voy a estar en Bucaramanga, en Cúcuta, en Medellín, en Cali y en Barranquilla. Por ahora, esperando las nuevas fechas, las nuevas ciudades que se van a sumar, a ver si tenemos la disponibilidad de las fechas. Oye, muchísimas gracias. Y ya saben, todos invitados al Tsunami Vallenato va a estar espectacular y inicia en septiembre. No se lo pueden perder. Vamos a vivir lo mejor del vallenato en el Tsunami Vallenato durante el mes de septiembre. Muchas gracias. Bueno, y nosotros continuamos con más artistas que van a ser parte de este gran festival, el Tsunami del Vallenato. Y por supuesto, tenemos aquí a Diego Daza. A toda mi familia, punto firme. Lo quiero mucho. Aquí estoy muy feliz en este gran lanzamiento de Tsunami Vallenato por toda Colombia. Ya nos hacía falta. Y aquí está para todos ustedes. Diego, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué debemos ir al Tsunami Vallenato? Porque van a estar los mejores artistas de la música vallenata. El mejor show, la mejor puesta de escena. Muchas generaciones, muchas canciones. Y también va a estar mi CD nuevo. Vamos a lanzar mi CD nuevo en el Tsunami Vallenato. No se lo pierdan. Ah, carajo. Un motivo más para ir a este Tsunami. Y háblanos un poquito de ese álbum nuevo. ¿Tienes una canción en especial que vamos a cantar con el alma? Bueno, son creo que 16 canciones que vienen con todo el alma. Excelentes compositores. Unas colaboraciones que son sorpresas para todos ustedes. Y yo estoy enamorado de las 16 canciones. Le tengo fe a las 16 que ustedes se las canten y se las gocen. ¿Y qué tal si nos cantas un pedacito de eso? Hombre, se me olvidó todo. Ah, bueno. Vamos a cantarle. Ay, mejor me voy. No vuelvo. Ay, no vuelvo. Ay, no vuelvo. Ay, mejor me voy. Me duele. Pero yo no vuelvo. Ay, ay, ay. Vamos calentando fotos para este Tsunami Vallenato. No se lo pueden perder. Recuerden punto firme y vallenato FM. Siempre con los mejores. Muchas gracias. Chao. Un abrazo, familia. Diego Daza. Los quiero mucho. Chao. Bueno, continuamos aquí con el Tsunami Vallenato. Y por supuesto a todos los que somos apasionados por la música femenina y más que todo de Ana del Castillo. Aquí la tenemos con nosotros. Y claro que le vamos a pedir el baile del Nokia porque de eso no se va a escapar, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer el paso del Nokia de una vez. One, two, three, four, five, four. Así no lo hace cuando meten la cachera, manita. Eso, eso dices tú, ¿no? Eso dices tú. ¿Será que sí nos hacen así? Nos hacen un Nokiazo. Ana, cuéntanos qué se siente ser parte del Tsunami Vallenato. Es una gran satisfacción que yo vaya a representar a las mujeres en el Tsunami Vallenato. Y feliz, mi amor, porque nosotras también podemos bastante. Claro que sí. Y muy buena representación que vamos a tener allá en el Tsunami, el Vallenato. No se lo pueden perder. ¿Vas a estar en todas las fechas? En todas, sin duda alguna. No te lo puedes perder para que nos tomemos una botella si sea de agua de fa. ¿Vas a cantar canciones tuyas? Claro que sí, decidí el favor de Dios. ¿Nos puedes cantar un pedacito? Voy a tener que salir a buscarte, volvé a conquistarte de nuevo. Voy a tener que perderme en los brazos. Volvé a conquistarte de nuevo. Voy a tener que perderme en los brazos de alguien que tal vez ni quiero. Ay, no me dejes, por favor. Qué talento, muchísimas gracias. Obviamente vamos a estar allá viéndote en este Tsunami Vallenato. Hermosa, gracias. Bueno, continuamos con otro artista que va a ser parte de este gran festival, el Tsunami del Vallenato. Y por supuesto no podría faltar esta nueva generación. Hélder Dayan, bienvenido. Bueno, de verdad que me siento contento de estar aquí con ustedes, que nos acompañen a apoyar al Vallenato en este gran evento como lo es el Tsunami Vallenato. Hélder, sabemos y estamos hablando aquí de este Tsunami, de este festival, pero también tengo entendido que te vas de gira por Estados Unidos, Miami, Nueva York, Dallas, mejor dicho, ¿esto está? Sí, tenemos aproximadamente 15 presentaciones en el mes de julio, visitando diferentes ciudades y para mí es de gran satisfacción que mi música y la música de mi niña tía me ayude a traspasar fronteras y que más, que con mi folclor vallenato, que es lo más lindo que hay. Que no tenía señal, que no sé qué pasó, fue cuando entré a revisar que un mensaje llegó, como me mientes tú, también te miento yo. Vaya. Mejor dicho, este tour va a estar espectacular, no se lo pueden perder por todo Estados Unidos, no sé si nos puedas decir alguna de las ciudades que vas a estar en Estados Unidos para que también acá muchos colombianos que están allá lo tengan en cuenta. Bueno, principalmente Miami, que yo como yo digo, Miami es el barranquillo de Estados Unidos, vamos a Orlando, New Jersey, Salt Lake, Nueva York, como tú dices, San Francisco, San José, California y muchas ciudades más. Claro que sí, entonces ya saben, para que estén pendientes de esta gira que va a estar espectacular. Modo avión con el del talla. Muchísimas gracias, un mensaje que le quieras enviar a todos los colombianos para que asistan al tsunami vallenato. Todos los colombianos que les encanta el vallenato deben asistir al tsunami vallenato, el mejor evento que se ausentó por seis años, pero hoy vuelve y en el mes de septiembre toda Colombia cantará el vallenato como debe ser. Muchísimas gracias, el de recuerde que esto es vallenatofm.firmeetv y lo que suena en la calle. Nos encontramos aquí con este gran artista, Poncho Zuleta, el pulmón de oro, como lo llaman. Muchas gracias por hacer presencia en este reencuentro musical y que es la base ya del nuevo tsunami vallenato. Una pregunta, si te gusta que te digan el pulmón de oro. Pues sí, porque yo los pulmones me han dado la vida. ¿Sí te consideras que tienes esos pulmones para cantar? Y tengo los pulmones frescos y ávidos y listos para cantar. A pesar de los 50 años de arte, todavía los pulmones suenan. Claro que sí, listos para este tsunami que va a estar tan lleno de muchos artistas. Dime, ¿qué se siente compartir escenario con tres generaciones? No, para mí orgulloso. Para mí honroso. Y darle gracias a Dios que a mi edad todavía todos estos pelados cantan conmigo. Es el único ya de la edad mía que aguanta el perrén que de estos pelados soy yo. Porque a pesar de mis 70 años que cumplo ahora de edad, todavía tengo vigencia y tengo fuerza. ¿Te gustaría compartir escenario, tarima con alguno de ellos de la nueva generación? No, es que siempre la comparto. Yo nunca he sido displicente ni apático a compartir con ellos porque hay que lesionarlos, educarlos y orientarlos para que no pierdan el vallenato. Claro que sí, Poncho. Y la última pregunta ahora sí para dejarte ir. ¿Un mensaje que le quieres enviar a la nueva generación, que no pierdan sus sueños? Que no pierdan el vallenato, que no pierdan la genética, que no pierdan la idiosincrasia. Que respetamos que son nuevos pelados. Pero cuando el vallenato se pierda, se pierde todo. Claro que sí, muchísimas gracias. Somos de Punto Firme, Vallenato FM y Lo que suena en la calle. Esto fue todo lo que vivimos el día de hoy en la rueda de prensa del tsunami vallenato. El tsunami que viene recargado, lleno de artistas y de nuevas generaciones. Mi nombre es Daniela Roma y los invito para que sigan conectados con nosotros. Punto Firme TV, Lo que suena en la calle y Vallenato FM.